Al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. El país tiene una superficie total de 108.890 kilómetros cuadrados. La capital es la ciudad de Guatemala. Aproximadamente 12 terras partes del territorio de Guatemala está formada por montañas, muchas de ellas de origen volcánico. Las tierras altas comprenden dos cordilleras paralelas, la tierra de los Puchumatanes y la tierra de la tierra madre. Continuación de la cordillera mexicana del mismo nombre que atraviesa Guatemala de oeste a este y divide el país en dos mesetas de extensión desigual. Los primeros documentos históricos en que aparece escrito el nombre de Guatemala son las cartas de relación que Pedro de Alvarado envió a Hernán Cortés en 1524 en la primera de las conocidas fechas de Utatlán el 11 de abril del año citado. Alvarado relata su viaje desde el Toconusco y la palabra guatemala aparece escrita tres veces. En la segunda dice Alvarado que partió de Utatlán y que en dos días llegó a Guatemala. En esta carta relata sus campañas de conquista de Atitlán, Escuintla, las costas surorientales y Utatlán. Y dice que no pudo seguir su empresa. Hernán Cortés también nombra la ciudad de Guatemala en su carta en relación dirigida a Carlos Quinto y fechada en México el 15 de octubre del mismo año, en 1524. Cortés se refiere a una ciudad en que muchos días había dado noticias que se llamaba Utatlán y Guatemala. En tres cartas citadas el nombre de Guatemala se describe de la misma manera y que se hace ahora y que seguramente es la castellanización del vocablo guatemalano, lugar de muchos árboles de origen Nahual que era el nombre con el que conocían la ciudad y nación cachiquela. Los auxiliares mexicanos que acompañaron a Alvarado y a Cortés en el siglo XVI. Todos los problemas al escribir el nombre Guatemala, aunque en algunas cartas del cabildo de Santiago recogidas en el libro viejo se describe Guatemala. Guatemala es la república que ha pasado diferentes periodos históricos. Su primera habitación es crear la cultura maya, anteriormente fue recubrida por la guerra ocurrida en la conquista española en el siglo XIX y luego se independiza junto al resto de Centroamérica la cual fue sucedida por guerras entre conservadores y liberales que llevarían la desintegración de la Federación Centroamericana. Aplausos por favor para la invitación de Guatemala.